Muy buenas tardes. Soy la maestra Maribel García Sánchez y es para mí un gusto saludarles y presentarles en este quinto congreso nacional AMICA los avances de la investigación doctoral del programa en ciencias de la sostenibilidad y que corresponden con una evaluación del desempeño social del sistema de agua de la ciudad de México con el enfoque de análisis de ciclo de vida. Este trabajo es tutorado por la doctora Leonor Patricia Huereca Hernández del Instituto de Ingeniería de la UNAM. La Ciudad de México, de acuerdo con el último censo en el año 2020, se contabilizó alrededor de 9 millones de habitantes. De igual manera, la cobertura en servicios de agua potable y drenaje para cada uno de estos habitantes fue del 98.4% en cuestiones de agua potable y del 93.8% en servicios de drenaje, de acuerdo con los indicadores del sistema de aguas de la Ciudad de México del año 2019. Si bien esta cobertura es amplia, es decir, es arriba del 90%, es importante considerar que se necesitan diferentes procesos para poder cumplir con esta cobertura de servicios. Estos procesos corresponden con el ciclo urbano del agua, los cuales implican la captación de agua desde diferentes fuentes, acondicionar esta agua para el consumo humano, tener infraestructura para poder llevarla a los diferentes puntos de la ciudad y utilizarla, y una vez que la utilizamos, podemos tener infraestructura para recolectarla. De igual manera, esta recolección de aguas residuales también implica que sea llevada a diferentes puntos de tratamiento y poder reutilizarla en actividades como la agricultura o vertirla en cuerpos receptores como los ríos. En el caso de la Ciudad de México, es importante considerar algunos puntos que para cumplir con esta amplia cobertura, debido al deterioro de los recursos hídricos dentro de la ciudad, se ha tenido que captar el agua desde otras cuencas, por ejemplo, el Kutzamala y el Lerma en el Estado de México. También se tiene un estimado de que el 40% del agua que se distribuye a través de las redes de agua potable se pierde en fugas. De igual manera, debido a la falta de infraestructura de tratamiento de la ciudad, se ha tenido que recurrir a la construcción de megaplantas o megaproyectos para el tratamiento del agua residual de la ciudad. Es importante también considerar que no se visibilizan algunos elementos, como por ejemplo, de este 98.4% en los hogares que restan, no tienen conexión directa al agua potable, y por lo tanto requieren adquirirla a través de carros tanque o pipas. De igual manera, si bien la cobertura en conexiones a la red de drenaje es amplia, no todos los hogares tienen las condiciones adecuadas para una higiene y saneamiento adecuados. Es decir, por ejemplo, una conexión de agua para la descarga, una regadera o un lavamanos, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF. También es importante considerar que debido a la falta de mantenimiento, algunos trabajadores, por ejemplo, las plantas del tratamiento de agua residual dentro de la ciudad están expuestos a condiciones precarias de trabajo. Por ello, el objetivo de la investigación es buscar una metodología cuantitativa que nos permita cuantificar los daños o beneficios por cada metro cúbico de agua potable que se usa en la Ciudad de México, considerando todas las etapas del ciclo urbano del agua. La metodología que utilizamos es el análisis de ciclo de vida social. Es una metodología que ha sido desarrollada por el Programa Medioambiental de la ONU en colaboración con la Iniciativa de Ciclo de Vida y la Social Alliance. Estas guías metodológicas establecen que para poder realizar una evaluación de desempeño social o de impacto social, es necesario llevar a cabo cuatro etapas. La definición de objetivo y alcance, el análisis del inventario, una evaluación de impacto y una interpretación. Dentro de las categorías de impacto que lleva o que establecen estas guías metodológicas son a través, por ejemplo, considerando los actores más importantes como son los trabajadores, los consumidores, la cadena de valor, la sociedad y la comunidad local. Recientemente se integró la recategoría de impacto de trabajo infantil. En la metodología que se está desarrollando dentro de esta investigación, el sistema de análisis que corresponde con la fase 1 de definición de objetivo y alcance, integra seis etapas del ciclo urbano del agua de la Ciudad de México, como son la extracción, la potabilización, la distribución del agua, el uso, el drenaje y el tratamiento. Dentro de estas etapas, también se considera como actores relevantes los trabajadores, así como también los consumidores del agua de uso doméstico. De igual manera, se consideran las tres etapas correspondientes con uno de los trasvases más importantes, que es el del sistema Kutzamala. Se considera la captación, la potabilización, el transporte y como actores relevantes los trabajadores y las comunidades locales que habitan dentro de este trasvase. De igual manera, se considera la planta de tratamiento autotonilco como actores relevantes a los trabajadores y a la comunidad local. Una vez definido este sistema de análisis, la unidad funcional se considera como un metro cúbico de agua para consumo humano en la etapa de uso. Dentro de una fase 2 de la metodología que corresponde con el análisis de inventario, se tienen definidos dos categorías. El trabajo digno que corresponde a cumplir con el objetivo 8 de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. Para cumplir con la provisión del trabajo digno y poder medirlo, es necesario considerar los indicadores del ingreso salarial y del horario de trabajo. De igual manera, se utiliza la categoría de acceso a los recursos hídricos y los indicadores de acceso al agua potable en frecuencia, disponibilidad y calidad adecuados, así como también el acceso a drenaje e infraestructura sanitaria adecuada, de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF del año 2017. La evaluación del desempeño social que corresponde con la fase 3 corresponde con utilizar un análisis cuantitativo a través de una variable de actividad. Es decir, de acuerdo al Manual de Impactos Sociales de Productos de la versión 3, indica que esta variable de actividad pueden ser las horas de trabajo. Estas horas de trabajo pueden ser calculadas considerando el número de trabajadores por etapa de ciclo de vida, el promedio de horas de trabajo y la cantidad, en este caso, de metros cúbicos que se procesan en cada una de las etapas. Una vez obtenidas estas horas por metro cúbico de cada etapa del ciclo urbano del agua, se suman y se obtiene un factor de horas que será multiplicado por cada uno de los indicadores del inventario. Esta metodología, como resultados, nos ha dado esta obtención de horas de trabajo por metro cúbico por cada una de las etapas que corresponden del sistema antes mencionado. Se tienen, hasta ahora, la cantidad de 0.036 horas por unidad funcional y este factor también se va a considerar como un elemento para multiplicar por los resultados de cada uno de los indicadores señalados en la etapa de inventario. Algunos puntos de discusión que se espera en los resultados es que las actividades con el mayor número de horas por metro cúbico de agua, en el caso de los trabajadores, se espera tengan un desempeño social negativo debido a las condiciones de precariedad laboral que aún persisten en el país, señaladas por los estudios de Sembrook y otros en el año 2020 y también por el informe de la OCDE en el año 2019. De igual manera, se puede estimar que los hogares con una mejor dotación de servicios, de agua potable, son los que mayores horas de trabajo por metro cúbico tienen. No obstante, los hogares con un mal desempeño social se esperaría que son los hogares en donde se tienen condiciones de consumo de agua de pipa y agua de otras fuentes no mejoradas, los cuales requieren la inversión de tiempo para poder tener acceso al agua. Esto implica horas que no son remuneradas y que no se contabilizan. Como parte de las conclusiones hasta ahora es que la estimación de horas de trabajo por unidad funcional, como se propuso en el trabajo de traverso y otros de este manual de impactos sociales, puede ser una manera de cuantificar los beneficios o daños sociales provocados por el ciclo urbano del agua de manera directa con los trabajadores. También esta cuantificación de horas puede ser comparable con eficiencias de otros sistemas de agua y con ello también es posible estimar el nivel de sustentabilidad de estos sistemas en el caso de tener alguna evaluación de impacto ambiental y también una evaluación de impacto económico. No obstante, aún existen retos en la etapa de evaluación e interpretación de los resultados, sobre todo para la categoría de comunidad local y consumidores, con condiciones de vulnerabilidad o precariedad hídrica. Estas son algunas de las principales referencias para poder llevar a cabo esta investigación, como son el trabajo de traverso y otros donde se realiza el primer análisis de ciclo de vida social cuantitativo, las guías metodológicas del análisis de ciclo de vida social del año 2020, el manual de impacto ambiental para productos de fontes y otros del año 2016 y la descripción del método de medición de pobreza integrada multidimensional de la Ciudad de México. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Dejo aquí en esta diapositiva mis datos de contacto para cualquier duda. Muchas gracias.